...les cuento rápidamente, rapidito. Por su parte, Klinidep va de la siguiente manera. Klinidep, hay que ver, el techo es alto. Ya fue campeón, lo remarcaba el señor Israel Mosquera. Bien, señores, tomen asiento y disfruten, porque el fútbol amateur crece. Han empatado, por eso la diferencia de puntos ante... Permítame, va Cariel solo, Cariel, Cariel, el pase atrás, llega la primera. No, 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 antes... No puede cerrar la pinza de gran manera. Otro tipo de perfumes de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Búscanos en redes sociales en como Mianova Perfumería. ¡Ranquil, permítame, luego de esta solo! ¡Ranquil, ranquil, 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 ranquil! Una de cada... Participativo, pero no tanto como se lo espera. Más creativo, más... ahí estamos. Permítame, Cariel, luego de esta montaña, el pase de la muerte, está la primera. ¡Masías! ¡Selva espectacular, el portero de Xivilex! Atención. Va el centro de la olla, ya se forman las parejas. Veremos, vamos a ver con León. ¡Spin! ¡Oportunidad! ¿Qué nos suben el marcador? Ya aparece ahora Don Joan Mina y este, nada más y nada menos que Don Néstor Rodríguez. Individual Néstor. Solo Néstor. Néstor, Néstor. Cariel. Pero no así solo, muchachos. No puede ser que caigan en ese juego, ¿eh? Increíble que caigan en ese ron. Vamos a ver el centro que va en esta oportunidad con Pérez. Corto, nada más. Vamos a ver, levante el centro, maestro. La pelota que le queda a Zambrano, directo al arco. Hay un tiro de esquina, señoras y señores. Sale el número 10. Villavicencio, muy poco, ¿eh? También, otro de los jugadores que tuvo bajo nivel, lo que se esperaba más en este partido. Antes, cuidado, señores. Cerca, 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 cerca. Uno de los recién ingresados era Flores. Un gol y esto se acaba, le digo. Montaño, permítame, Quiñones. Ahora es el turno para el cuadro de Clínide. Ponga el freno necesario. Cuidado, la falta, directo al arco. Montaño, 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 Montaño. Era el hombre que se animaba. Va Flores. Pelota larga de Flores. Atención para Valencia, Roberto. Todo falta, ¿eh? El árbitro dice que no, pero me queda la duda. ¿Qué pasó? A mí también me queda la duda. Atento el cuadro de Clínide. Y es el turno para Gutiérrez. Tiempo total de Valencia. Señoras y señores, sexto. Termina la cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Cero para Clínide, cero para Civiles.